Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Feliz sábado, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy tenemos también entrevista y tengo aquí conmigo a Kiko Prada, que es director, productor, realizador y bueno, ha hecho muchísimas cosas más. Ahora os contará. ¿Qué tal, Kiko? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Lara? Pues muchas gracias por estar aquí este rato con nosotros, además un sábado, que estarás descansando y demás. Y nada, tengo mucha curiosidad y quiero que, bueno, para empezar un poco, nos hables de cómo te metiste en el mundo del cine. ¿Siempre ha sido algo que te ha gustado desde pequeñito o cómo empezaste? A ver, bueno, la culpa la tiene un poco mi padre, porque bueno, mi hermano y yo tengo un hermano gemelo con el que hago prácticamente todo y cuando dirigimos la mayor parte del tiempo, cuando dirigimos por ese rato es por temas de timing y por este tipo de cosas. Y bueno, la cuestión es que había un corte inglés que tenía un videoclub al lado de casa, mi padre grababa películas semanalmente, toneladas de películas beta y VHS, y Javi y yo veíamos, veíamos, veíamos algo loco y queríamos ya hacer cine ya desde pequeños, que íbamos a los directores de cine. Y luego ya pues nada, empezamos a hacer los típicos cortes con los amigos, con 17-18 años, luego ya estudiamos cine y ya hasta hoy. Y no sabemos hacer otra cosa, así que hay que chicar. Ya toda la vida haciendo eso. Bueno, he visto que es que además, claro, se os conoce como los hermanos Prada. O sea, es ya como una institución, ¿no? Bueno, sí, sí, pues no ha sido cosa nuestra. La gente dijo, los Prada, los Prada, hermanos Prada, y así se ha quedado. No ha sido buscado, no hemos puesto nunca más firmado como los Stranger Things o cualquier cosa. Los staffers, ¿no? Sí, sí, siempre hemos sido K. Prada, J. Prada, Kiko Prada y Javi Prada, porque también en las redes estamos como Kiko Prada y Javi Prada, y entonces nos vamos a empezar a firmar como Kiko Prada y Javi Prada, en vez de K. Prada y J. Prada. Entonces, bueno, hemos cambiado eso, pero que ha sido, ya te digo, las redes. Las redes han sido las que mandan y nada, pues eso. Estuve echando un vistazo a tu currículum y, bueno, ahora yo creo que estás sí más asentado como productor, realizador y director, pero has sido asistente de dirección, has sido cámara, tienes también créditos como actor, o sea, has hecho de todo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución pasando por todas esas cosas? Bueno, hace 12 años montamos The Other Side Fills, que es nuestra productora, y, bueno, yo estudié en dirección de cine guión y mi hermano también. El tema está que nosotros muchas veces para hacer trabajos y demás, pues, bueno, pues compramos cámaras y yo empecé a operar cámara y, bueno, pues una cosa te va llevando a la otra, diriges y ya operas tú la cámara. Lo único que no hago es editar por una sencilla razón, porque como estoy todo el rato haciendo no puedo dedicarle luego tiempo al montaje, entonces siempre tengo uno o dos montadores que me van haciendo el trabajo y yo voy supervisando, o sea, les marco las directrices y vamos, porque es que no tengo tiempo material, porque como además produzco, pues producir lleva un tiempo excesivo, son muchas reuniones, porque sobre todo hago una producción más que de campo, que muchas veces la hago, hago una producción más ejecutiva, entonces tengo mucha reunión, tengo, bueno, lo que conlleva producir, entonces no tengo tiempo, es que no tengo tiempo material para editar, es lo único que no hago editar, pero operar cámara sí que me gusta y lo de actuar han sido, pues, desde que llegué a Madrid que no conocía a nadie, me apunté para intentar conocer a alguien o lo que sea, porque no conocía a nadie, me metí en el síndrome de Ulises, entonces hice un cameo ahí y, bueno, pues fue la primera vez que hice algo y luego pues me han llamado amigos para cameos en sus películas y, bueno, pues también, yo qué sé, pues he aparecido en series y, bueno, pues ha sido todo casual, no ha sido que a mí me gusta actuar ni nada, pero, bueno, sé dónde tengo que mirar, sé que no tengo que mirar al objetivo, al objetivo tal, o sea... Lo básico, ¿no? Sí, sí, sé lo básico, sé cómo reaccionar tal, entonces, bueno, me llaman para cameos a veces, entonces lo hago, no tengo ningún problema, alguna frase suelta alguna vez y ya está, pero no quiero ser actor, o sea, es como que es una cosa que hago en colegueo, de plan colegueo. Entonces, The Other Side Films es una productora que empezó con tu hermana y contigo, porque luego además trabajáis con mucha gente, o sea, dentro de The Other Side Films he visto que está Eduardo Casanova también y otros directores y creativos. Sí, te cuento un poquito cómo ha sido un poco la evolución. Nosotros, en principio, queríamos dirigir nosotros, producir nosotros y tal, pero tenemos grandes amigos como Eduardo que necesitaban una productora para ejecutar sus trabajos y, bueno, pues nuestra colaboración, por ejemplo, con Eduardo empezó con Eat My Sheet, que vino a nuestra oficina y dijo, sois los únicos que me podéis ayudar a producir esto. Y lo hicimos y a raíz de Eduardo, pues surgió la cosa de, oye, ¿por qué no producimos otra gente? ¿Por qué no nos metemos en proyectos de otra gente? Y, bueno, pues a raíz de eso, pues hemos hecho desde trabajos, ya sean de cine, como publicidad, que nos encargan service desde fuera de España. O sea, todo ha sido como un poco esa evolución. Siempre todos los años, pues hacemos mínimo un par de service para o Estados Unidos o México o de estas. Y esos realizadores que tú ves en nuestra web es porque estamos asociados a una productora mexicana con los que hicimos una publicidad el año pasado para Telcel México con Checo Pérez, el piloto de Fórmula 1, y ellos se llaman Autocinema Inc. Y entonces, bueno, pues la sede de España es nuestra, nuestras instalaciones y la nuestra en México es la suya. Entonces estamos como asociados y hermanados porque, bueno, pues hubo una buena sinergia entre ellos y nosotros. Y, bueno, pues es una manera de crecer y tenemos varios proyectos en común y ahí estamos. Mira, aquí en el chat preguntan, ¿qué te parece más complicado, dirigir o producir? Producir, producir sin ninguna duda. Producir yo lo veo como un trabajo lleno de marrones. ¿O esa es la sensación? Es un marrón, es un marrón. Pero eso es lo que pasa, que es un marrón gratificante. Yo soy productor, como digo yo, productor por castigo, pero me flagelo y constantemente me meto en una película y en otra y en un corto de no sé quién. Y así estoy, así es mi vida. Pues repasando todas las cosas que has hecho, bueno, has hecho muchísimo cortometraje, por lo que he podido ver. También has hecho cosas de documental, que también es un género que, no sé yo si en España está muy extendido o que no tenemos desde fuera la sensación de que se hace mucho documental. ¿Se hace mucho en España o no? Sí, se hace muchísimo. Muchísimo. Más del que imaginamos, sí. Y he podido, por los trabajos que he visto, sí que veo una tendencia hacia el cine de terror, cine fantástico y demás. ¿Eso es más por gusto personal o ha sido coincidencia que ha ido siendo así? Sí, siempre me ha gustado el terror, el fantástico. Si puedo, dirigiré cine fantástico, cine de terror. Es lo que me gusta, es lo que me atrae. Me gusta mucho el thriller, me gusta, creo que es un género en el que me desenvuelvo bien. Pero también me gusta, a mí lo que me gusta en general es contar historias. Entonces, tanto como cuando dirijo, como cuando produzco, cuando hago un guión, lo que me trae es la historia. Pero bueno, pero me gusta también, también te digo, lo fantástico desde un punto de vista realista. Vale. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, por decirte una tontería, una película que es obvia, pero, por ejemplo, terror en Amityville, por ejemplo, es una película que es una familia que se traslada a un sitio y de repente en una casa, bueno, lo mismo que sucede en Pottlegates o Encantado, es un entorno realista. Por eso funciona también el desartista, por ejemplo, también, porque es muy realista. Está rodada por momentos como forma documental, sobre todo las escenas en que la madre es actriz y está, o sea, lo del inicio de la peli con Max von Sydow, es también un documental, prácticamente. O sea, si tú llevas el terror a un entorno realista, funciona mejor que a un terror que ya te presentan la película y como diciendo, hola, ya sabes que esto es ficción, que no te lo vas a creer. Por ejemplo, hace poco, ¿puedo decir títulos? Sí, claro, claro. Me vi las cuatro pelis de Hatchet. No sé si sabes cuál es Hatchet. Es una peli que se llamaba aquí, creo que la he introducido como Hachazo o algo así. Y, bueno, cuarta parte de Senator Crumbly, que es, bueno, pues ya veo esa película para mí, esas cuatro pelis, ya veo que voy a ver ficción, que voy a ver tal, que estoy dentro de una fantasía, que estoy dentro de tal. Y me gusta, pero me atrae menos que, por ejemplo, esos otros títulos que te he mencionado como, pues, El exorcista, Mitibir, Pottlegates, al final de la escalera es una película que me fascina. Pues, pues eso, me las creo más. Y directores, por ejemplo, como Shy Malan, que también le gusta unir mucho, Lara, como una especie de realismo, pues eso, no sé, como estar un poco más atado a la realidad, pero también meter mucho fantástico. ¿Te gusta o te gustan sus películas? Me gusta mucho, me gusta mucho. Y la que no me gustaba demasiado, porque al final me emocionó mucho, que era Señales, me he reconciliado con ella en el tiempo. Señales, es que es muy buena. Sí, me he reconciliado con ella por el tiempo, porque tiene un par de momentos muy buenos y me gusta mucho la historia familiar que hay detrás. Entonces, que era la que menos me gustaba, pero bueno, creo que a nadie le gusta la del Archive Bender esta y la de Will Smith. Ya. Pero bueno, pero creo que son más otra cosa que no son de él. Cuando hablamos de Shy Malan hablamos de otra, ¿no? Sí, entonces te gustaría mucho, o supongo que lo habrás visto, su gran retorno que fue La visita, así que era una película mucho más intimista, más realista. Me encantó, me encantó. Exactamente, te gustó, ¿no? Sí, además porque, por ejemplo, las películas de Fun Footage me parecen muy interesantes, me parecen muy interesantes y me parece... Hubo un rumor en internet, porque bueno, siempre estoy leyendo historias, me encanta ver qué van a hacer y hubo un... No sé si te acuerdas que hace unos años sacaron un remake de Viernes 13, pues deciden que la segunda parte iba a ser Fun Footage. Y digo yo, os hubiera molado mucho un Fun Footage con Jason, con tal, pero al final no lo hicieron. Y digo yo, joder, pues... Pues creo que hay una película muy interesante que me parece recordar que se llama Dashcam, que es una película de terror que es solamente con las típicas cámaras que se ponen en el parabrisas de los coches. Ah, sí, me la he visto. Y está contada a través de, pues eso, del punto de vista de la cámara del coche. Todavía no ha salido, creo, pero tiene una pinta... Y me ha recordado, cuando has dicho lo del Fun Footage, creo que tiene muy buena pinta. He visto alguna imagen en plan carretera oscura y con el típico, pues bueno, pixelado y todo, ¿no? Porque una cámara de estas del coche no se ve tampoco demasiado bien. Y tiene muy buena pinta. Seas pelis mola mucho. Mira, preguntan por aquí si te gusta el cine de James Wan, Ari Aster, Robert Edgers... Todos. Todos. Todos, todos. Y me he enamorado de XF West. Uf, qué buena es, eh. Me ha encantado, me he enamorado de esa película. En Letterboxd le he puesto un 5 directamente y ahí pone que es mi favorita al año. 5 estrellas, me parece, y Ari Aster, como no me ha gustado, Ari Aster o Robert Edgers. Me ha encantado de Northman, también me ha parecido muy buena peli. Aunque bueno, yo que había visto Bajala Rising... Tiene un rollito, sí. Me recordó, pero es que son distintas. A mí Roger Edgers me parece que es un director que lo que hace, como dice en The Witch, te prepara, te prepara, te prepara, te prepara para un tercer acto que sabes que va a ser, pum. The Witch, no quiero hacer... Hago spoilers o no para la gente ver si... Yo creo que la gente que suele estar aquí en el chat creo que todos han visto a la bruja, o sea que no pasa nada. Nada, pues bueno, pues eso, te prepara al final porque ella va a ser una bruja, pum. Aquí te prepara para una venganza, pum. Y continúa el linaz. Y con un personaje de Norman, me parece muy guay Roger Edgers. Aunque ahora dice que no quiere hacer cine comercial y tal, bueno, no sé. Esperemos ver cien pelis más de él, por favor. Al parecer está un poquito desencantado con el tema de las Mayors, de las grandes producciones. Está más cómodo con cosas más pequeñas, me da la sensación. Pero bueno, todo lo que haga, bienvenido será. Por supuesto. Y tengo que preguntarte, porque en los últimos años has acompañado yo creo que a uno de los directores que representa el cine fantástico en España, que es Álex de la Iglesia. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Bueno, maravillosa, porque somos muy amigos y bueno, pues yo disfruto mucho estando con él, disfruto mucho con su cine, disfruto mucho formando parte de esa pequeña familia que vamos de un rodaje a otro, tan nómada. Y bueno, solo puedo decir que ha sido también un punto muy importante en mi carrera porque me ha enseñado mucho y a día de hoy pues sigo aprendiendo de él y no sé, estoy muy contento, la verdad, no tengo palabras. O sea, es para mí un maestro, un gran amigo y no sé, que solo le deseo siempre lo mejor y que todo le vaya bien y no sé qué decirte, es que la verdad que no puedo decirte. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, son muchas emociones, son muchos años, ya es el quinto proyecto que tengo la suerte de estar y bueno, espero que tenga cinco o diez más y los pueda disfrutar. Ahora mismo en Amazon Prime está disponible un making of que has dirigido tú, del rodaje de Venecia Freña. Sí. Y como pregunta general, porque se han escuchado cosas, ¿no? Pero quiero saberlo de tu parte que estuviste ahí. Se dice que fue un rodaje complicado por las limitaciones que teníais en cuanto a la ciudad, a Venecia. Sí, bueno, yo te cuento un poco. El making, no teníamos making como tal y yo fui grabando con el móvil todo lo que sucedía y después, pues bueno, pues me preguntaron que si, porque yo comenté, oye, yo voy a ir a grabar, porque está en el equipo de dirección. Y bueno, pues me dijeron que si yo iba grabando, le iba mandando a mi hermano todos los días por WeTransfer lo que iba grabando, tal, y él lo iba archivando. Y me dijeron, oye, pues ese material que tienes, podríamos hacer un making y tal. Y se vio y lo hicimos. Y bueno, pues de ahí la historia de Desamarre los Canales, que es como se llama el making y tal. Estoy muy agradecido a Sony y a Amazon por las facilidades que me han dado para hacerlo. Y bueno, eso lo quería decir de mano. Y el rodaje de Venecia Freña, pues bueno, fue una película muy complicada. Date cuenta que Venecia es una ciudad que exceptuando la zona donde llegas en tren, hay dos zonas. Una que llegas en avión, ¿vale? Entonces hay unos, pues hay un vaporeto o water taxis que te llevan a lo que es el centro de la ciudad, a la Plaza San Marco. O si vienes de otros lugares, como creo que es Paz o hay otros lugares, pues hay una estación de tren que te deja. Y ahí ya tienes que volver a coger otro vaporeto, otro water taxi para adentrarte a la ciudad. Entonces date cuenta que nosotros, por ejemplo, para trasladarnos a cualquier sitio, teníamos que coger o pequeñas embarcaciones o water taxis para movernos de un lado para otro. Con todo lo que conlleva. Todo el equipo, muchísima gente, ¿no? Estamos hablando de cuánto equipo que tendríais, 100 personas o más, ¿no? Tanto no, tanto no. ¿Tanto no? ¿Erais poquitos? No éramos tantos, sí. No sabría decirte. Pero bueno, tuvimos la suerte de estar en pandemia, que no tuvimos la masificación turística. Cuando llegamos, no había uso de mascarillas. Cuando llegamos y lo hubo, cambiaron las partes horarias. Luego la incidencia de COVID en España subió. Entonces escenas que íbamos a hacer allí, aquí en España, las hicimos en Italia. Y nada. Y yo me quedo, me quito el sombrero, me quedo fascinado de la visión que tiene Alex de planificación, de cómo resolver los problemas, de todo. De todo, o sea, para mí ha sido, como digo, la película de mi vida. O sea, ha sido un viaje brutal, ha sido precioso hacerla y bueno, ha sido muy difícil. Una peli muy difícil de hacer y yo estoy muy contento con el resultado. Creo que a la gente le gusta, siempre hay haters en internet, pero bueno. Con todo, ¿eh? Con todo, da igual. A los que no hago excesivo caso, sobre todo cuando van a... A mí me gusta la crítica constructiva, por ejemplo. Oye, no me gusta esto, por esto, por esto. Pues sí, es un buen argumento, pero ir a herir, pues no me gusta. Y he leído cosas que han ido a herir. Y a mí las heridas no... La gente que me hace daño la intenta apartar de mi vida. Y bueno, pues esos comentarios de internet, ni los leo, los... ¿cómo se dice? Lo miro por encima y me paro a... Sí, es mejor ignorarlo y ya está. Sí, sí, totalmente. Ni es que no se merece ni respuesta. Nada, nada. No merece la pena. Hazlo tú, monstruos. Bueno, es que eso ya es el pan de cada día. O sea, ya cualquier cosa que sale parece que todo el mundo es un experto y todo el mundo sabe cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Que vayan a un set. Que vayan... Es que muchos de estos críticos de cuarta, como yo digo, que vayan a un set y coloquen la cámara, dirijan los actores, hablen con el tira de fotos, les comuniquen cómo hacer las cosas, hablen con los distintos departamentos para que todo tenga una coherencia creativa, tengan reuniones precios, lecturas de guión y tal, y cuando sepan hacer ese trabajo, pues que opinen. Sí, y bueno, yo me imagino que también, además rodando en una ciudad como Venecia, tienen que surgir muchos imprevistos. Pues, quiero decir, sobre la marcha tendréis que haber resuelto muchas cosas que a lo mejor queríais hacerla de una manera y ha tenido que ser por otra por causas ajenas, ¿no? Mil razones, mil razones. Todas las películas tienen una variable que puede ser incluso hasta climática. Sí. Si tienes una previsión meteorológica de que no va a llover y de repente se te pone una nube encima, llueve, y como no tengas un plan B, estás fastidiado. Y sobre todo si tienes que, imagínate que te pillen en el exterior a la toma por saco. Bueno, pues nada, igual tienes que estar tres horas parado, perder tres horas de rodaje. Son muchas variables, son muchas variables que tampoco son justificables, porque el espectador no tiene que ver el producto final y no tiene que saber qué ha pasado detrás de nada, y lo importante es el resultado final de cómo queda la película, así que estoy de acuerdo. Pero hacer cine no es fácil. Quiero que quede claro. Hacer cine y hacerlo bien no es fácil. Y corrígeme si me equivoco, pero había visto o creo que coincidisteis justo en ese tiempo con parte del rodaje de Misión Imposible 7, si no recuerdo mal. Bueno, coincidimos. Tuvisteis que compartir el poco espacio que hay en Venecia con ellos, ¿no? ¿Cómo, o sea, llegasteis a cruzaros o hubo algún problema? Bueno, más que nada, pues yo particularmente con el que tuve un poco de trato fue con el actor Shai Morales, que sale en Orsac, porque era amigo de una de las actrices de nuestra película, Caterina Murino, y a veces venía a cenar con nosotros y tal. Y estaban como también que no sabían qué hacer, porque el COVID estaba por ahí rondando, los tenían como muy controlados. Bueno, igual que nosotros, nosotros estábamos a prueba diaria, a prueba tal, había una incertidumbre tanto en su película como en la nuestra de que todo podía pasar. No sé, yo me iba enterando, iba oyendo cosas, porque también técnicos que estaban, que conocían otros técnicos que estaban allí. Pero sí, sí, sí coincidimos en el espacio-tiempo. Sí, y la verdad que, bueno, que no pudimos ni ver, yo no pude ver nada de Misión Imposible, yo creo que ellos no pudieron ver nada de nosotros, porque estábamos como apartados, porque es que nosotros rodábamos y estábamos en un palaceto en Venecia y ahí pues tomábamos nuestras cervezas o descansábamos. Estábamos en varios palacetos y ahí teníamos una vida muy, por así decirlo, muy hogareña y muy casera y muy tal, porque es que no, date cuenta que el COVID podía paralizar la película. O sea, es que no podíamos arriesgarnos a nada y, bueno, pues hubo un momento que es que ni las Misión Imposible nos veían a nosotros ni nosotros nos podíamos ver a ellos, por seguridad. Y quería preguntarte en cuanto al género fantástico, porque, bueno, Alex ahora está metido en este proyecto de Sony, de varias películas, digamos, que tienen, no sé si están relacionadas, yo creo que no, que no son dentro de un mismo universo, sino que son varias, como una colección de películas, de Fear Collection. Pero más allá de esa colaboración, ¿cómo ves tú el género fantástico y de terror en España? Porque a mí me da la sensación de que no se apuesta demasiado o que le cuesta, o que cuesta mucho apostar por este género. Hombre, es más fácil hacer una peli, no quiero decir títulos, amable, que una peli de terror. Es más fácil hacer una comedia amable que arriesgarte a una historia de un tipo que vive en Madrid y que tiene una tara y se dedica a matar gente. Pues imagínate un John Gacy español o una historia de estas, ¿sabes? Es más, yo creo que lo que se busca son películas que luego se puedan emitir en lineal y sobre todo en las cadenas, en las grandes cadenas. Buscan cosas más amables, que lo entiendo, para proyectar en prime time. Y bueno, a mí me gustaría un apoyo mayor de la plataforma general al terror. Y bueno, pero es una opinión mía y yo creo que es más interesante. Yo creo que si vemos las métricas y las estadísticas, la gente pincha más, género de terror, thriller, misterios, los documentales de como, no sé si no, ya te digo, de John Gacy, el documental de Ted Bundy, incluso el de Alcácer, seguro que son más pinchados que una comedia que pueden ver en lineal. Entonces yo creo que se debería apostar más por este ejemplo. Sí, por ejemplo, en los últimos años ha habido también mucho apoyo en este sentido por parte de plataformas como por ejemplo Netflix, que ha colaborado también en películas que son un poquito más de género, que se alejan del drama o de la comedia que se suele hacer aquí. ¿Cómo ves un poco esa evolución o esa ayuda de las plataformas a la hora de hacer cine? Pues brillante, brillante. Yo, por ejemplo, ver una peli como Bajo Cero, que en un principio no es simplemente un thriller carcelario de un traslado tal, que a un tío le reventan un brazo y que explícitamente veamos ese brazo ahí y veo cierta violencia. O sea, no es que sea a favor de la violencia, sino que es un tipo de cine que tiene que hacerse. Y que no tiene cortapisas y que va a saco, pues yo estoy muy a favor. Y estoy muy a favor de lo que ha hecho Amazon para no dormir. Y estoy muy a favor de lo que ha hecho Amazon sobre todo el público de género es muy fiel y deberían hacerse más cosas así. Pienso, opino. No sé si tengo la razón o no. Vale, igual estoy haciendo una chorrada, pero creo que debería ser así. Mira, preguntan por aquí, una vez que tienes algo escrito, un guión, ¿cómo le das visibilidad? ¿Cómo empieza? ¿O cómo se empieza a desarrollar una historia? ¿O cómo decides cuál se desarrolla y cuál no? Pues yo hice un documental hace unos años con Vicente Aranda y me dio una respuesta clave a esto que me la intento aplicar, que es, tengo como cinco o seis películas escritas y cada dos años o tres, a modo de milagro, puedo hacer una. Entonces, pues es mi premisa, tengo series escritas, tengo pelis escritas, tengo cortos escritos y cuando se me surge la oportunidad de hacer uno, lo hago. Ah, bueno, pues igual sí puede encajar para esto, lo otro. Entonces, no es que tome yo la decisión o no tomo, yo no tomo ninguna decisión, el destino toma la decisión por mí. Ruedo el que puedo hacer. Preguntan por aquí, aunque ya me has dicho algunos, ¿cuáles son tus directores favoritos? En general. ¿En general? Sí. Bueno, pues en general, en general, en general, me encanta Ismael Berman. Me encanta Ismael Berman. Me encanta una obviedad, pero es que después de ver West Side Story me fascina Spielberg y creo que el que mejor dirige actualmente es Scorsese. El gran apaleado Scorsese últimamente por los haters que decías antes. Sí, y luego un director que al final siempre acabo haciendo cuando dirijo inconscientemente es Brian de Palma. Brian de Palma me gusta muchísimo y sobre todo, no sé por qué, hago todo el rato, siempre digo que siempre estoy haciendo Vestido para matar. No sé por qué siempre estoy haciendo esa película. Me encanta esa peli, me encanta Brian de Palma, me gusta el tempo que le da a las películas. La serie Dorian, cuando Javi y yo la dirigimos, pues era como un referente claro y bueno, luego mi fondo de pantalla de móvil es de una peli de Cronenberg. O sea, que me gusta... Una buena mezcla, sí, sí, sí. O sea, que bueno, me gusta, a mí tiene me gusta en general. O sea, la disfruto mucho. Por ejemplo, una de las últimas pelis que he disfrutado mucho fue ¿Quién lo impide? de Juan Nostruebo. La disfruté mucho y eso que a priori sus pelis a mí no me atraen demasiado pero me gustó mucho, me pareció muy realista. Bueno, es un documental, pero ficcionado en algunas partes que quería entender y la disfruté mucho. O sea, yo veo todo y bueno, pues eso te puedo decir. Y con este tema de las redes sociales, Instagram, TikTok, vídeos muy, muy cortos, ¿tú crees que a la hora de contar historias está cambiando el ritmo al que lo hacemos? Hay menos, ¿cómo diría? Yo es que he notado cierta carencia de falta de atención o de decir, no, es que esta peli es un rollo, es lenta, es como como que no hay tanta paciencia para ver las historias. ¿Crees que eso sí que está cambiando? Sí, totalmente. Hay un problema de déficit de atención total. Total. O sea, a mí ir al cine, que encima yo voy a los cines de versión original que supuestamente son lugares donde la gente le gusta el cine y ver siempre pantallitas encendidas y tal, es hora y media, tío, hora y media. O que se levantan al baño y vuelven y tal, aguántate, me arrecoño, puedes aguantar, vete después o vete antes o no sé, sí, veo un déficit de atención que me preocupa mucho, me preocupa mucho. Tampoco, a mí me gusta mucho leer, tampoco veo que, hay mucho lector, pero no veo mucho lector joven. Creo que esa inquietud que igual teníamos nosotros de joder, me gusta Drácula, voy a leer Drácula, no voy a ver la película, ellos tienen la película, ven la película y no leen el libro. O sea, creo que es muy importante, yo siempre digo que hay que ver mucho cine, pero hay que leer mucho sobre cine. Tú puedes, quieres escribir guiones, la mejor herramienta por un escritor es leer. Hay que leer a diario, hay que, y no hay que leer tweets y noticias en Twitter, hay que leer, leer a diario, empaparse, si de algo no tienes ni idea, investigar sobre ello, si quieres escribir, por ejemplo, hay una historia, bueno, una historia, esto es una cosa que todo el mundo sabe, tampoco voy a inventar nada, que Zela cuando escribió Mazzucca para dos muertos, al final, pues hay una descripción de una autopsia de uno de los protagonistas, si se ha leído ese libro, pues Zela se estuvo estudiando cómo era una autopsia para describirla en su libro perfectamente. yo creo que ese trabajo no se hace, hace poco he leído un guión, no me ha llegado un guión y lo he leído y la persona que lo ha escrito es una persona joven, pero había una falta de documentación en cuanto a hechos, a formas de hablar, a tal, que la ponían en un contexto histórico anterior y hablaban como día de hoy y hablaban de, por ejemplo, una chorrada, es que tampoco quiero desvelar mucho, pero bueno, decía un personaje, si te toca el euromillón, supuestamente era los 90 y la entrada al euro en España, creo que fue en 2002 y esto era en el 98, desarrollado, entonces ya no es el euromillón, o sea, esas pequeñas, ese pequeño backup de trabajo, de documentación, creo que no se hace y creo que esa inmediatez de las redes, de tener todo ahora, creo que es favorable para muchas cosas, para el uso de la información y es desfavorable en el sentido de la falta de concentración, que parece que todo tiene que ser dado, la fama inmediata, no sé, hay muchas cosas que a mí me chocan. Sí, yo tengo la sensación de que para una generación más joven también me da la sensación de que hay falta de interés por lo que se ha hecho antes, es como ya una película que tiene 15 años, ya es una película viejísima, suelen ser las cosas que escucho, que dicen, bueno, es que una película del 82 ya es una momia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que no hay interés por ver las cosas de antes y la velocidad a la que se produce contenido ahora es una barbaridad, o sea, a mí me cuesta estar al día para poder verlo todo, yo no sé si eso también afecta a cómo valoramos esas producciones que parece de usar y tirar todo. Todo es de usar y tirar, todo es de usar y tirar, por ejemplo, yo ya estoy viendo en Twitter, bueno, más que tuiteo leo mucho, en Twitter, y hay gente ya de críticas de la primera parte de Stranger Things y Dove One y tal, no me da tiempo, no me ha dado tiempo a ver Euphoria 2, también, no me ha dado tiempo a ver la segunda temporada de Euphoria 2, no me ha dado tiempo, es que no me ha dado tiempo, material, no tengo tiempo, material, y claro, si quieres dedicarte a tener una vida más o menos normal, evidentemente no te da tiempo a ver todo, entonces yo me imagino que soy un poco como tú en el sentido de, me lo voy a tomar con filosofía, a lo que llego, a lo que no llego, no llego. Correcto, correcto. Y ya está, y para, imagínate eso, extrapólalo a que gente se pueda meter en un catálogo como el de Filming y yo que se empiece a repasar, te digo algo básico, Hitchcock, por aprender de cine, por, es que yo no digo que, a ver, tengo otra opinión que igual también es un popular opinión, pero creo que hay películas que hay que ver no por porque te guste el cine, hay que ver ciertas películas por cultura general. Estoy de acuerdo. Es por cultura general. O sea, Casablanca no tienes que verla por cultura general. Tienes que ver La batalla de Argel por el contexto histórico en el que está hecha, por lo que cuenta, por tal, no sé qué, por cultura general. No tienes que verla, ojo, a menudo, ahora voy a comerme esto de La batalla de Argel que ahora a mí no importa. No, es una película que está interesante por mil motivos y son esos dos títulos que se me han ocurrido ahora sobre la marcha, ¿sabes? Pero creo que en los institutos, en los colegios, por ejemplo, debería haber una asignatura que fuera, por ejemplo, cine español. En esa historia de cine español o cine español se tiene que ver muerte de un ciclista, se tiene que ver plácidos, se tiene que ver el cochecito, se tiene que ver el pisito, se tiene que ver el verdugo, se tiene que ver el cebo y se tienen que ver ciertas cosas. Es mi opinión. Pero, pero como, no sé, creo que tenemos, nos abrazamos de nuestro cine, de nuestro pasado, de lo que han hecho otros, pero gracias a lo que han hecho otros estamos donde estamos hoy. Correcto. ¿Y cómo ves tú ahora mismo la situación entre plataformas y salas de cine? Porque estamos en un momento en el que no se sabe si las salas se van a recuperar o no, la gente, hay mucha gente que prefiere quedarse en casa y esperar a que la película salga en plataformas, ¿cómo lo ves? Yo entiendo a la gente. Hemos pasado una pandemia que lo ha acelerado todo y entiendo que ahora mismo tú vas, te das una vueltecita por el Media Mark, bueno, me gusta decir nombres de tal, pero bueno, por cualquier área de electrónica y demás y ves una tele de puta madre por 700 euros de 50 pulgadas con internet que puedes meter tus propias plataformas y tal y es que es mucho más cómodo que desplazarte a un cine a ver una película. esa experiencia inmersiva que tú te sentabas al lado de un desconocido a compartir una película durante dos horas, eso va a desaparecer porque lo que están haciendo es que acondicionarnos todo para que estemos en casa. Tú puedes hacer la compra sin moverte de casa. Tienes que ir a salir a hacer cosas fuera de casa como cortarte el pelo, por eso tienes que salir de casa. incluso diagnósticos médicos por correo electrónico, etc, 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 etc. O sea, está cambiando el mundo y yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptar el cambio. Y ese cambio y esa preferencia de la gente de no ir a las salas, ¿no crees que va a hacer que el valor del cine o sea, que se devalúe, que lo valoremos menos? No. ¿No? No. Lo contrario, porque tú ahora mismo puedes estrenar una peli en cualquier plataforma y llegar a 200 países y la repercusión que tienes ahora mundial no la tenías antes con una película que para estrenarla en cualquier país fuera de España era un suplicio. O estrenabas con una copia, estrenabas con dos o diez en el mejor de los casos irás al modo hogar. Entonces, opino que es beneficiosa la plataforma. ¿Qué piensas sobre el recorrido que ha tenido Carla Simón en Berlín o Albert Serra en Cannes? Es un poco lo que hemos comentado antes de cómo se está viendo el cine español de manera internacional. Bueno, pues son películas que son necesarias que se hagan y me gusta que tengan repercusión y por ejemplo el caso de Albert Serra yo creo que mientras hace esas declaraciones se está descojonando por debajo entonces no me lo tomo o sea, me hace gracia. O sea, no me lo tomo como un... me parece un hater gracioso de hecho yo creo que sería un tío muy guay tomando algo con él y creo que esa vemencia por lo menos hace que se hable del cine español y creo que lo que ha conseguido Carla Simón es muy importante para nuestro cine para dar una visibilidad a nuestro cine pero claro es una arma doble filo porque el cine que hace Carla Simón y a través de Serra es muy particular y entonces extrapolar el cine español eso también es un problema entonces esto es así una temporada que igual pensaban que el único cine español que había era el que Pedro hacía el que hacía Pedro Almodóvar porque hay internacional es como nosotros asociar es tan sencillo como nosotros asociar a Godara Francia o a Tornatora Italia ah no esto es cine italiano o por ejemplo veo ahí un póster de Fantastic Beasts que es una película británica y todo el mundo diría que es una peli estadounidense pero no es una peli británica y el Reino Unido en el sentido es más amplio la visión del cine nosotros creo que tenemos una película más local una visión del cine más localista y para nosotros cuando igual deberíamos tener una visión más internacional o sea creo que ellos dos son muy importantes y son necesarios pero creo que debemos hacer ver que el cine español también es otra cosa ahora que ahora que comentas eso a mí me dio un poquito de rabia por ejemplo que la película hace no sé si fueron dos años hace dos años o cosas así El hoyo que se estrenó en Netflix y que llegó a esa short list para ser enviada a los Oscars pero que luego no llegó como representación de España ahí me dio un poquito de rabia porque me parecía que era una apuesta muy original y ahí yo creo que se veía perfectamente que somos capaces de hacer cosas diferentes y que luego en internacional ha sido todo un éxito esa película ahí lo que se perdió fue una oportunidad para mí se perdió una oportunidad de que una película española diferente nos representara porque con el éxito que había tenido Estados Unidos era la película que los distribuidores la gente que vota los Oscars conocía de España hubiera tenido la nominación no te digo ganar pero se perdió una oportunidad y se perdió una oportunidad para mi gusto no solo tener esa nominación yo creo que en Dirección de Arte hubiera entrado la nominación y en otras categorías sí a mí me pareció una película buenísima yo estaba apoyándola a tope para que la nominaran pero bueno luego si no me equivoco fue la nominación de o sea la que llegó fue la película de Almodóvar si no recuerdo mal bueno pues tampoco a mí fue una peli que me gustó o sea que tampoco te puedo decir y Antonio Vanderas está estupendo y si fue por la de Almodóvar pues mira pues tampoco el mal menor sí no la verdad es que las dos eran muy buenas pero sí que es verdad que que habría estado bien romper un poco esa esa costumbre de mandar Almodóvar por ejemplo le hemos también le hemos Almodóvar es un tío fantástico y le hemos maltratado mucho aquí entonces te lo digo en serio yo creo muchas veces me he quedado espantado de cómo han tratado Almodóvar aquí me parece un tío que te puede gustar menos o más o menos su cine pero es un tío que es sincero con lo que hace y no engaña a nadie y y es transparente esto es lo que hago esto es lo que tal le han puteado muchísimas veces perdona que hable así y el y el tío ha sido elegante correcto y y otra persona que yo creo que todo lo que le vaya bien me alegra sí porque además nos confirmaron hace poco que que va a hacer su primera producción en inglés totalmente sí y y tú crees que esto es el resultado de ese maltrato quizá o o es por por cambiar un poco de dinámica no yo creo que es por cambiar la dirección porque ya tiene 70 años y oye pues hay pues hay un momento en la vida que dices pues mira por lo menos me desquito por así decirlo y rodo mi primera pelín de inglés con reparto internacional y yo creo que van por ahí los tiros más que por otra cosa yo creo que la siguiente película rodará en España con equipo español y y no tiene por qué no pues Kiko muchísimas gracias por acompañarme este ratillo te lo agradezco un montón hemos aprendido mucho no sé si te he respondido bien a todo no sé hay veces que me voy por las ramas perdóname pero nada nada yo lo único que bueno que ahí yo entiendo perfectamente y me pasa siempre que hay de cosas sobre todo nuevas de las que no podéis hablar que no se puede hablar de los próximos proyectos con con toda la libertad que que nos gustaría ¿no? pero pero yo desde aquí pues nada te deseo mucha suerte con los próximos proyectos que que sí que hay cosas grandes por ahí y y nada que vaya muy bien el trabajo que sé que tienes mucho está muy ocupado muchas gracias muchas gracias muchas gracias y nada a seguir luchando porque me parece que no no queda otra no queda otra no queda otra y no perder la ilusión y nada y todos los que os queréis dedicar a esto pues nada la única la única manera de salir adelante es creer en vosotros mismos o sea que pues ahí lo tenéis paséis de los haters que sí es el mejor consejo porque si no es que yo creo que ya no sé si habrá una nueva generación de cineastas por ahí pero ya la gente joven no sé si les veo queriendo ser directores o tiktokers o youtubers o no lo tengo muy claro o influencers o influencers efectivamente pero bueno creo que puede haber esperanza por ahí ¿no? sí sí siempre hay hay un obi buen que no vi que es nuestra única esperanza exacto va a traer equilibrio a la fuerza gracias a ti y lo he dicho que vaya todo muy bien y mucha suerte con los nuevos proyectos te mando un abrazo muy grande cuídate igualmente chao chau 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 chau